Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Nosotros estamos viviendo y llevamos así muchos años una verdadera guerra, una guerra encarnizada, dirigida fundamentalmente por los dueños de los medios de comunicación que son la caja de resonancia del gobierno de los Estados Unidos. Los gobiernos en Estados Unidos cambian, pero las políticas en contra de Venezuela se mantienen, se mantienen de manera indefinida. Así que nosotros vamos a estar aquí, en este horario, este horario que es tan especial, este es el horario de la tropa. Y en este horario vamos a desnudar los embustes de los medios de comunicación y vamos a desnudar también a los propietarios de esos medios de comunicación. Porque si no los vemos en pelotas, no vamos a entender el porqué de sus mentiras, el porqué de sus campañas, el porqué de sus manipulaciones. Porque aquí los medios dejaron de ser medios y es un fenómeno que se está viendo en el mundo entero. Lo que pasa es que aquí está, de anteojito para verlo, cómo los medios, en lugar de ser medios, son actores políticos principalísimos. De hecho, son los que determinan quiénes son los líderes opositores que aparecen, que figuran, que dan la nota en esas filas del antichavismo. Una fila que las integran en una inmensa mayoría, personas respetables y una minoría lamentablemente no tan pequeña y que tiende a reciclarse de individuos que se han dejado lavar el coco por estos dueños de los medios. Y a pesar de lo fácil que es conocerlos y desmontarles sus embustes, cualquier persona normal de cualquier ideología debería ver con toda facilidad quiénes son esos embusteros y en qué consisten esos embustes. Sin embargo, hay gente que sigue esa práctica onanista de creerse en los embustes siempre y cuando los embustes coincidan con sus gustos. Y eso realmente es una conducta difícil de entender, sobre todo cuando se trata de personas normales que prefieren que les canten serenatas a que les digan la verdad. Estos dueños de medios llegan a extremos de darles beligerancia y darles pantalla y tribuna a personajes que no parecen salidos del mundo de la política sino de la picaresca. Son personajes de albañal, son personajes que tienen muchos años, muchísimos años en la política y a lo largo de esos años han seguido siempre una trayectoria reptilínea, no reptilínea, reptilínea con P, porque son verdaderos reptiles. No obstante, les dan una relevancia que cualquiera que los ve y venga de otro lugar que no sea Venezuela, piensa que son personas decentes, personas que tienen algo que decir y que va a haber quien les crea. Ustedes quieren ver uno de los personajes que ahora está muy en vogue en la política y quieren ver cómo se volvió un profesional, un medallista olímpico del brinco de talanquera. Vean a este sujeto. Ya está claro que el Consejo Nacional Electoral es un ministerio, como ellos llaman, del poder popular para las elecciones. En Venezuela el voto no es manual, eso lo sabemos de hace tiempo, el problema es que porque sea electrónico no tenemos por qué dejarnos robar unas elecciones. Se han aplicado trampas, por ejemplo, el CNE está abarrotado de planillas que fueron recogidas por esa llamada Coordinadora Democrática. A través de un CNE que ellos decían que era el que era válido, que era una cosa que se llamaba súmate. Trajeron aquí al CNE miles y millones de fotocopias de planillas elaboradas en laboratorios y como hay antecedentes de que estamos frente a una oposición que construye mediáticamente cosas que no existen, sino en la imaginación de ellos. En Venezuela el voto no es manual, eso lo sabemos de hace tiempo, el problema es que porque sea electrónico no tenemos por qué dejarnos robar unas elecciones. Estamos frente a una oposición que construye mediáticamente cosas que no existen, sino en la imaginación de ellos. ¿Qué le parece ese pajarito? Por cierto, que a este sí le queda el pelo lo de conducta reptilínea, porque casualmente a él lo llaman el tuqueque. Por algo será, parece que en Estados Unidos lo llaman Mr. You What What, que le tradujeron el nombre. Bueno, este es uno de los personajes que ahora tienen en el candelero, es uno de los protagonistas y uno de los voceros maravillosos que tiene la oposición. Por eso uno entiende cómo les va a los opositores. Si uno de tus voceros más destacados es este, ¿qué queda para los demás? Bueno, este personajillo de la picaresca es al que emplean para mostrar un audio, para difundir un audio, que no es sino un rosario de las malas intenciones de ellos tratando de fracturar al chavismo, tratando de poner a pelear unos con otros y además lo hacen con bastante torpeza, porque no se puede aprovechar una sola cosa, un solo montaje para de una vez poner a pelear a todo el mundo. Tienes que hacerlo un poco más especializado. Oye, está bien, a esos genios de la comunicación deberían entender que tienen que especializarse un poco y pongan a pelear a uno o a dos entre sí, pero no a todos. Y precisamente con la inteligencia característica de Ismael y de los jefes de Ismael, los que le bajan la línea, lo que consiguen es siempre el efecto contrario, porque cuando una persona ve ese empeño de manipular, ese casquillo elemental, pediátrico, el efecto, repito, es el contrario de la gente, los ponen a bailar cuadro cerrado, a jugar cuadro cerrado, porque se dan cuenta de cuáles son los objetivos. Así que nosotros estamos viendo unas maniobras que realmente lo que mueven es a risa. ¿Cómo ustedes pueden entender que un movimiento político, el escualidismo, pueda llevar 15 años llevando palos? Pero palo y palo y palo y sacan el hocico para que les den más todavía. Y son incapaces de aprender, porque uno podría entender que alguien que esté envalentonado a punta de victorias, bueno, no saque las conclusiones debidas, pero después de tanta derrota, que no aprendan, que no sepan por dónde van las cosas, que no sean capaces de entender al pueblo venezolano, que piensan que el universo se reduce a la plaza Altamira y a las dos o tres cuadras que hay a su alrededor. Por eso les va como les va. Esta gente le salen muy mal las cosas, muy mal, porque las hacen muy mal. Y tenemos unos grupos escuálidos que en realidad lo que tratan de reeditar es el fascismo. Son grupos fascistas que se disfrazan de demócratas. Y por cierto, se disfrazan muy mal, se maquillan muy mal. Y es bueno que la gente entienda qué es el fascismo. El fascismo es un movimiento político, ya bastante antiguo, casi, casi que centenario, que en Venezuela se le ha visto muy poco, muy, muy poco. Y en su esencia, en su esencia, aquí habíamos visto cómo durante la Cuarta República hubo unos gobiernos no demasiado democráticos, pero que no eran fascistas. ¿Quiénes eran los fascistas? Algunos medios de comunicación. Algunos medios de comunicación que se empeñaron en hacer las campañas más viles y más rastreras por los motivos más despreciables. Un ejemplo de eso es lo que hizo un pasquín, el nacional, el periódico de Bobomán, que se prestó para una campaña artera en contra de una persona que no era política, que no tenía ninguna motivación política en sus actuaciones, que era un médico, un médico además sumamente respetado, pero que cometió el error, entre comillas, de botar a patadas a unos médicos, a unos canallas con título de médico, que no iban a trabajar al hospital, pero sí a su consulta privada. Vean ustedes la explicación de una víctima del nacional. En el año 1990 yo trabajaba en el hospital de Lidice en Caracas y en mi condición de jefe del servicio me tocó que abrí el expediente administrativo a tres médicos llamados Santos, Hermín y Caprile, Marcos González Berti y Aquiles Alcalá Brasón por incumplimiento al horario de trabajo y en consecuencia de las medidas administrativas ellos decidieron hacer una campaña de descrédito personal en mi contra. Utilizaron la amistad con el dueño y presidente del periódico El Nacional y con la periodista Ibellice Pacheco los cuales realizaron una campaña de descrédito profesional y personal en mi contra significada durante cinco días seguidos que ocupaban la totalidad del cuerpo C del diario El Nacional. Bueno, eso fue una campaña jamás vista cinco días seguidos dándole la primera toda la portada del entonces cuerpo C del Nacional con llamado en primera página acusando de mala praxis médica a un cirujano, a un neurocirujano que había cumplido con su deber de despedir a unos reposeros encabezados por este señor Santos Hermín y Capriles hasta donde sea, este Capriles no es familia ni de Capriles Rarovsky ni de los Capriles de la Torre de la Prensa ni de los Capriles del siglo de Maracay pero indudablemente que su conducta es realmente despreciable tan despreciable fue la conducta de este y sus cómplices que el Colegio de Médicos les aplicó la máxima sanción que se puede aplicar del mismo modo que el Tribunal Disciplinario del Colegio de Periodistas aplicó la máxima sanción contemplada a Ibellice Pacheco a Ercilia Garnica que fue la reportera que escribió esos bodrios y además no fue propiamente una amonestación sino una censura al Nacional porque el Nacional no es miembro del Colegio de Periodistas por esa conducta antiética vamos a hacer un corte al regreso continuamos viendo estas desvergüenzas de Bobomán patriotas de Venezuela hombres y mujeres rodilla en tierra unidad 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 de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria SICSI Sistema Bolivariano de Comunicación e Información un espacio de amor y humanidad que cambió la historia de la televisión y la política en Venezuela un contacto directo que sembró conciencia y revolución nosotros somos un pueblo de libertadores somos el mejor pueblo de este continente somos el pueblo de Bolivia se trata de producir el hombre nuevo la reflexión la gestión la crítica todos los días hay que hacer programas informativos la bendición que Dios le ha mandado a Venezuela hay una historia de la inmensidad del llano a 14 años de su primera transmisión a lo presidente no hay programa más visto en Venezuela no hay programa más oído en Venezuela no hay programa más largo en Venezuela hasta la victoria siempre a partir del 22 de mayo y hasta el 5 de junio el gobierno bolivariano invita a todos los pescadores artesanales y expendedores de alimentos del mar y acuícolas de los estados Cogedes Yaracul Lara y Portuguesa a participar en el registro único nacional de pesca y acuicultura una herramienta para facilitar y agilizar los trámites necesarios para ejercer cualquier actividad productiva de pesca y actividades conexas asiste juntos hacia la máxima eficiencia revolucionaria busca las direcciones en www.insopesca.gov.ve o en la prensa de circulación regional www.inspeed.org.ve www.inspeed.org.ve Bueno, antes de irnos a corte, estábamos hablando de la conducta vergonzosa, porque no se puede calificar de otra manera, por lo menos sin utilizar las palabras esas que escriben en los baños de los botiquines de carretera, de Miguel Enrique Otero y su pasquín, que fue capaz, hace más de 20 años, de hacer una campaña criminal sistemática en contra de un médico, simplemente porque había votado a un amiguito de Bobo Mano. Como votó a este sujeto, la venganza fue eso, una campaña sistemática acusándolo de homicidio. Tan es así que a Adolfredo Pulido Mora, que es un médico muy respetado en su gremio, le abrieron un juicio penal, un juicio penal por homicidio, por lesiones, todo gracias a esa conducta canallesca de Miguel Enrique Otero. Afortunadamente, la justicia a veces llega, y en este caso llegó. Después de muchísimos, de incontables años de litigio, Pulido Mora, una vez más, ve cómo los tribunales reconocen que fue víctima de una acción delictiva por parte del Nacional. Este periódico, y las periodistas Ibellice Pacheco y Ercilia Gandica, fueron condenadas. Condenadas por una conducta profundamente antiética. Profundamente antiética. Hacer una campaña de esa naturaleza, de mentiras, a sabiendas de que era mentira, simplemente para complacer a Bobomán y que Bobomán quedara bien con su amiguito Santo Germín y Capriles. Prestarse a eso realmente es una acción repulsiva, canallesca, reptilesca. Bueno, ahora la justicia, en una sentencia de la juez Indira París Bruni, determina que el Nacional y los codemandados, en este caso, tienen que indemnizar a Pulido Mora, tienen que publicar durante cinco días continuos y dándole una página completa del cuerpo que ahora llaman Ciudadanos, la primera página de ese cuerpo, con los argumentos de Pulido Mora. Lo que se negaron a hacer reiteradamente durante años. Ese sujeto despreciable, que es Miguel Enrique Otero, llegó al extremo de no publicarle los remitidos a Pulido Mora. Le recibieron los reales para el remitido y luego no se lo publicaron y días después le devolvieron su plata. Imagínense ustedes qué nivel ético, qué nivel de alcantarilla tiene ese siniestro, ese sórdido personaje, que es Miguel Enrique Otero. Por cierto, que a Miguel Enrique Otero le viene ahora otro problema judicial que tampoco podrán decir que es culpa del régimen o que el régimen está persiguiendo al nacional y buscando acabar con la libertad de expresión. Aquí estamos viendo de un juicio por hechos que se iniciaron hace cualquier cantidad de años, mucho antes de que Chávez apareciera en la escena política. y ahora el otro problema que se le viene encima es una demanda por cobro de su antiguo asociado Alfredito Peña que está prófugo en el exterior y que le dio en préstamo a Bobo Man una muy buena parte del dinero que se robó en la alcaldía metropolitana. Alfredo Peña le prestó a Bobo Man y Bobo Man no le pagó porque es un tramposo, es un tracalero y en consecuencia ahora le viene la demanda para cobrarle esa deuda. Seguro que sale diciendo que es el régimen el que está persiguiéndolo. Qué cosa tan increíble qué gentecita por eso uno entiende que un periódico que fue importante un periódico que fue respetable un periódico que era incluso un ejemplo de buen periodismo ahora sea una publicación semiclandestina que prácticamente no la lee nadie que los quiosqueros devuelven el 70, el 80% de los ejemplares que le llegan porque un medio de comunicación puede perder casi cualquier cosa y sin embargo mantenerse pero cuando pierde la credibilidad lo pierde todo y hay que ver eso si hay que reconocérselo que Miguel Enrique Otero a pulso y con gran esfuerzo y constancia logró acabar con la credibilidad del nacional. no ha sido una pérdida gratuita antes del corte estábamos conversando un poco del fascismo en estos días ha rodado mucho por internet un excelente trabajo de Luis Brito García en relación con qué es el fascismo cuál es la esencia del fascismo es muy bueno que la gente lo conozca porque en Venezuela no se ha sufrido lo que es el fascismo aquí vimos gobiernos de derecha gobiernos poco respetuosos de los derechos humanos pero no propiamente gobiernos fascistas pero en el proceso involutivo de estos partidos hoy quienes lideran la oposición son fascistas primero justicia es un partido fascista Enrique Capriles es un fascista es el duche o el aspirante a duche criollo e incluso partidos que tienen una tradición democrática democracia sin abusar porque realmente ni adecos ni copellanos eran totalmente demócratas pero estaban muy lejos del fascismo y sin embargo se han dejado arrastrar por este muchacho lo que indica a qué nivel han descendido los partidos tradicionales en nuestro país a dejarse arrastrar al fondo del pozo séptico por un muchacho de tan pocas luces como Capriles es bueno que veamos este micro sobre qué son los fascistas y además voy a aprovechar mientras se transmite el micro para enviar mi primer twitter el twitter de la cuenta que abrí hace muy poco que es arroba mandinga btv todo junto y ahí voy a enviar mi primer twitter esta es la única cuenta que tengo por ahí hay algunas cuentas con mi nombre no tengo absolutamente nada que ver con ella esta es la cuenta que voy a utilizar a partir de este momento y ahora voy a enviar el primer tweet fascismo el rostro de la muerte fascismo en ocho tétricas lecciones uno complicidad absoluta entre el gran capital y el estado que se arrodilla ante el imperio dos el fascismo aterroriza la clase media con el fantasma de la crisis económica para desatar la violencia y abalanzar su odio contra las fuerzas revolucionarias descargue esa bueno toda esa esa rechera tres el fascismo convoca a las masas pero es elitista sus militantes responden solo al dinero no admite opinión disidencia ni libertad de expresión cuatro el fascismo es racista saquea explota se beneficia de los pueblos y culturas que aborrece los fascistas copian consignas y programas revolucionarios para enmascarar su rostro perverso las misiones son tuyas y nadie puede quitártela yo le ofrezco a todos esos médicos cubanos la nacionalidad de nuestra Venezuela nunca ha sido para mi el tema de la flanela roja seis el fascismo es beato las cúpulas de la iglesia avalan el terror y la muerte siete para el fascista la mujer es un ser despreciable inferior insignificante el fascismo es misógico algunos creen que uno le envidia al esposo yo a esa señora no se la envidio de verdad por otras razones ocho el fascismo no inventa recicla niega la cultura solo cree en el ayer un ayer imaginario que nunca existió ocho pasos del rostro de la muerte saquear a la canteré a los mercados quemarlos a los cdi perebal hospitales consultorios médicos ¿tú sabes lo que es un hermano venezolano tratar de quemarlo vivo? fascismo el rostro de la muerte es muy bueno que la gente vea que es realmente el nazismo el fascismo porque estos muchachos de primera justicia que se cogieron a la oposición en pleno son ahora los líderes del escualidismo y tienen acción democrática a COPE y al resto de los partidos siguiéndoles haciendo lo que ellos le dicen y en consecuencia para Venezuela es una amenaza porque esto es gente sin honor sin decencia sin ninguna de las características que hacen al ser humano un ser humano fíjense ustedes el caso de Capriles el candidato derrotado dos veces en unos pocos meses este sujeto no tiene honor es un cobarde que juró que iba a respetar y reconocer los resultados electorales y después olímpicamente se desdice de su palabra y decide no reconocerlo seguramente porque de Estados Unidos así se lo ordenaron es muy bueno porque la gente tiene que entender quienes son los que están manejando los intereses de Estados Unidos en Venezuela esta gente tiene que ser vista con mucho cuidado porque tienen algunas características realmente repulsivas y peligrosas por ejemplo son profundamente racistas racistas ellos odian a los negros pero no a los negros sino a todo aquel que no sea 100% blanco que tenga una gotica de sangre india o de sangre negra eso para ellos es un subhumano y lo tratan como tal son misóginos odian a las mujeres ustedes observen primero justicia el partido fascista de Venezuela y entre sus jefes no van a haber una sola mujer en el liderazgo de ese partido no hay una sola mujer tenían una y se tuvo que ir para un nuevo ADECO Liliana Hernández así que esta gente son y representan una amenaza nosotros vamos a hacer un corte al regreso vamos a seguir viendo la calaña de estos muchachos así como estamos haciendo gobierno de calle así como hemos instalado la mesa de gobierno en todos los estados así como hemos instalado la mesa de emisión en todos los estados en todos los estados del país tiene que establecerse el consejo de movimientos y partidos políticos del gran pueblo patriótico esa es una de las decisiones que hemos tomado aquí y que orientamos de manera inmediata a todos nuestros compañeros gobernadores gobernadoras dirigentes sociales políticos más de trescientas cincuenta mil familias venezolanas tienen una vivienda digna la máxima felicidad posible solo en revolución joven venezolano si tienes entre dieciocho y treinta años de edad la fuerza armada nacional bolivariana a través del servicio militar te brinda la oportunidad de integrarte en la seguridad desarrollo y defensa integral de nuestra nación preséntate en la circunscripción militar más cercana a tu domicilio desde el 6 de mayo al 9 de junio aprovecha la oportunidad de ingresar en cualquiera de nuestros institutos de formación de oficiales y tropa profesional alístate seguiremos teniendo patria patria para siempre la fundación Cinemateca Nacional te invita a celebrar en mayo sus 47 años con su ciclo especial aniversario cine de Bollywood cine de Haití Coririel el estreno de cine nacional el lanzamiento del juguete mágico digital y nuestros sábados y domingos infantiles solo en la red de las salas de la Cinemateca Nacional visita nuestro sitio en la red y síguenos en Facebook Twitter y Youtube antes del corte estábamos hablando de qué es en qué consiste el fascismo cuáles son las características esto es un fenómeno muy peculiar y es un error un error peligroso pensar que el fascismo es un fenómeno exclusivamente alemán italiano español chileno con Pinocho o con el recientemente fallecido Videla en Argentina el fascismo es una amenaza en cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia el fascismo actúa aterrorizando a la clase media metiéndole miedo haciéndole creer como han tratado de hacer en Venezuela en algunos casos con éxito que a ese señor de la clase media Chávez y el chavismo le van a quitar lo que no tienen para dárselo a quienes todavía tienen menos que él y esto se traduce en miedo aquí quien puede olvidar por ejemplo como hizo la derecha para asustar a la gente haciéndole creer que el chavismo le iba a quitar la casa bueno ustedes saben quienes quitan la casa los fascistas los fascistas que gobiernan ahora en España que están reviviendo el nacionalcatolicismo de Franco que están sacando una ley que obliga al estudio de la religión católica como materia obligatoria en todos los niveles de la educación bueno esos son los que le quitan la vivienda a la clase media todos los días 400 hogares son destruidos por estos fascistas sicarios de la banca que ejecutan hipotecas y dejan a familias enteras en la calle sin techo pero una de las características del fascismo es acusar a sus enemigos políticos de hacer lo que ellos hacen por eso el fascismo es beato por eso hacen esas canalladas como una ley que obliga a la gente a estudiar la religión católica el beato es una cosa muy diferente a la persona religiosa una persona puede ser religiosa y ser absolutamente normal decente buena persona el beato es siempre un tipo retorcido es un tipo hipócrita es un fariseo de religiosidad fingida son tipejos como la logia esa que controla la conferencia episcopal en Venezuela y en casi todo el mundo son esos sujetos que aquí los vimos participar en un golpe de estado dar un golpe de estado ser protagonista de un golpe de estado y entonces estos curitas delincuentes salen hablando de que el gobierno no quiere imponer el pensamiento único cuando son ellos quienes realmente tratan de imponer el pensamiento único y así lo han hecho a lo largo de la historia y al que se apartaba de ese pensamiento único cuando tenían poder para ello lo llevaban a una parrilla pero una parrilla donde iban a hacer la carne quemaban vivo a la gente por apartarse del pensamiento único y bueno y esos canallas acusan ahora al movimiento más democrático que existe en el mundo de pretender imponer el pensamiento único porque repito repito la derecha el fascismo siempre acusa a los demás de hacer lo que ellos hacen y por eso ustedes estarán hartos de escuchar a los fascistas decir que el chavismo es violento en aquel tiempo hablaban de que los círculos bolivarianos los círculos del terror iban a asaltar las urbanizaciones donde vive la gente decente y blanca que los negros iban a matar a los catires esa era la propaganda para sembrar el terror en la clase media y permitir que medrara el fascismo bueno y nosotros vemos como estos que acusan de violentos a los demás salen ellos a asesinar gente por orden de capriles que mandó a través del asesinato a drenar la rechera como dijo ese muchacho de los ojos puyudos como dijo ese enchufado porque ese si es enchufado y como le gusta que lo enchufen ese es el personaje que quiere adueñarse del poder a pesar de que la mayoría del pueblo venezolano le ha dicho dos veces que no y aun así el insiste y como sabe que por los métodos democráticos no tiene la menor oportunidad de obtener el poder pues recurre a los atajos violentos y utiliza sicarios utiliza turbas enloquecidas para asaltar los CDI para quemarse desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y hasta para pasar un camión dos veces por encima de unos niños ese es Capriles ese es Capriles ese es el rostro verdadero de Capriles y por cierto basta mirarlo un poco para darse cuenta de cuál es la calidad de ese individuo basta verle esos ojos brotados de psicópata para ver con quien estamos enfrentados ese rostro lombrosiano ese rostro de expresión despiadada fanática ese es el rostro del fascismo este es el duche pero con pelo es Mussolini peinadito es Hitler sin el bigotico y luego sale a acusar a los demás de hacer las cosas que él hace y que él ordena hacer porque es un farsante es un farsante es un embustero profesional y compulsivo es el sujeto que sale diciendo que él ama las misiones que va a continuar las misiones que a esos médicos cubanos a los que tanto ama les va a dar la nacionalidad venezolana y luego para que la gente drene la rechera manda asaltar los CDI manda agredir a los médicos cubanos manda amenazarlos y además esto no es nuevo esto es una conducta reiterada porque ustedes recordarán que cuando este individuo fue proclamado gobernador de Miranda por el mismo CNE que ahora él y sus secundones tipo Ismael García que por cierto está sobornado por Primero Justicia le pagan de Primero Justicia hasta para que vendiera la candidatura en Aragua bueno cuando el CNE lo proclamó gobernador de Miranda ordenó asaltar los CDI cerró los locales donde funcionaban las misiones amenazó de muerte a los médicos cubanos amenazó de muerte a los venezolanos que participaron y después sale con su cara bien lavada con su rostro lombrosiano bien lavadito a acusar a los demás de fascistas un sujeto imagínense ustedes la moral de este siniestro personaje picaresco que es Capriles que se reunió con un enemigo de Venezuela como Álvaro Uribe Vélez se reunió en el hotel Dan de Bogotá con él Carton Dan con Uribe para provocar desabastecimiento allí acordaron que Uribe iba a ordenarle a los empresarios colombianos sobre todo los de las regiones fronterizas que no le vendieran a Venezuela mientras que Capriles se encargaría de manejar aquí a los grupos empresariales que se encargan de la distribución de los productos de tampoco traer de Colombia y buscar causar así desabastecimiento esa es la calidad de Capriles se reúne con un enemigo de Venezuela pero esto no es casualidad ni es que yo soy muy malicioso y me gusta hablar mal de Judas Uribe Vélez a Uribe lo hemos escuchado diciendo que él no tuvo una acción militar contra Venezuela es decir que él no invadió Venezuela no por falta de ganas sino por falta de tiempo realmente le faltó no fue tiempo le faltaron dos cosas que Estados Unidos se lo ordenara y le faltó eso que los hombres tienen que tener y que él no tiene porque es un cobarde él se escuda detrás de los paracos pero para enfrentar a Venezuela le faltan esas vínculas tan necesarias para comportarse con decoro y con decencia bueno ese es Capriles o que Capriles va a negar ahora como de hecho lo hace que se reunió con Uribe y no solamente se reúne él sino que envía a su medio pollo Leopoldo López a que lo haga también lo va a negar o irá a negar que Uribe dijo que no había invadido a Venezuela porque le faltó tiempo o de repente este tiene la cara tan dura que es capaz de decir que no que Uribe es una hermanita de la caridad que ama a Venezuela que jamás ha tenido trato con un paramilitar y que jamás ha dicho que iba a tomar acciones militares repito acciones militares contra Venezuela pero que se le agotó el periodo constitucional y le faltó tiempo para ello que nombre tan curioso llamar tiempo a lo que realmente le faltó que fue aquello que hay que tener vamos a hacer un corte enseguida estaremos de regreso 14 de mayo de 1813 pueblo patriota pueblo admirable para liberar a Venezuela del yugo español Bolívar y sus tropas recorrieron más de 1500 kilómetros desde San José de Cúcuta hasta Caracas de batalla de victoria en victoria por la independencia a 200 años del inicio de la campaña admirable hoy tenemos patria gobierno de la eficiencia en la calle otro jueves de vivienda jueves de alegría para el pueblo me siento orgullosa y muy feliz de tener mi casa darle un gatito a mi y bueno este es un sueño hecho realidad el gobierno bolivariano responde en el urbanismo el remanso del estado Barinas 75 familias que fueron estafadas por la empresa privada reciben las llaves de su hogar la gran misión vivienda Venezuela se mantiene se amplía se multiplica y se expande para los años futuros porque la revolución sigue en el gobierno la revolución bolivariana de Chávez es la revolución de Bolívar y de Chávez estamos en la gran misión vivienda sumando 381 mil exactamente en todo el país el sueño del comandante supremo Hugo Chávez continúa haciéndose realidad una familia viviendo con dignidad eso es chavismo vivo eso es chavismo vivo unos niños estudiando con su canaimita ese es chavismo vivo entregadas 1440 viviendas en los estados Barinas Zulia Lara y Distrito Capital cada semana la gran misión vivienda Venezuela hace realidad el sueño de muchas familias venezolanas gobierno de la eficiencia en la calle estamos el consejo de movimientos y partidos políticos que lleva dentro de sí una gran fortaleza de coordinación y de construcción aquí en primer lugar nos hemos puesto de acuerdo para la primera quincena de junio hacer la asamblea nacional del gran polo patriótico en segundo lugar llevar a esa asamblea una propuesta que es la designación del polo patriótico como gran polo patriótico Simón Bolívar con el nombre de nuestro libertador supremo con su concepto antiimperialista anticolonialista con sus ideas y su obra que sin lugar a dudas como decía el comandante Hugo Chávez echa en las bases del presocialismo venezolano bueno ya estamos de regreso de verdad quiero darle las gracias a la tropa en los minutos que llevamos de este programa estamos no sé si habremos llegado ya a los 6 mil seguidores pero en todo caso estamos muy muy cerquita de 6 mil seguidores ahora acabo de tuitear la etiqueta la etiqueta ahora va a ser tropa con maduro y mandinga vamos a ver como prende de toda manera repito y reitero muchas gracias por estar siguiendo la cuenta vamos a tratar de mantenerlo con buena información con buenos comentarios para que realmente valga la pena estábamos refiriéndonos antes de ir al corte a este carácter fascista de primero justicia y a como esta gente acusan a los demás de lo que son ellos y de lo que hacen ellos esto no es una característica de los fascistas criollos no esto es en el mundo entero Estados Unidos un país donde asesinan torturan mantienen presos ilegales tienen ocupados territorios extranjeros se roban los recursos naturales del mundo entero y sin embargo a cada rato salen dándonos clases de derechos de derechos humanos acusando a Venezuela de violarlos de perseguir a sus adversarios políticos como hacen ellos de violar hasta la libertad de culto de perseguir a lo que ellos llaman medios independientes imagínense ustedes lo independiente que son algunos medios de comunicación en Venezuela que lo que son es pasquines infectos de la oposición bueno en Estados Unidos se acaba de levantar y de revelar una de las acciones podridas del gobierno de este criminal de guerra llamado Barack Obama a quien el despreciable gobierno y la despreciable Casa Real de Noruega le dio el premio Nobel de la paz se acaba de ver como esta gente persigue la libertad de expresión vean ustedes lo que dice un canal noticioso una agencia noticiosa que se pliega siempre a los dictados del imperio y aún así no le queda otra que reconocer hechos como este la protección a la prensa está garantizada en la primera enmienda a la constitución lo que no protege es el anonimato de las fuentes de los reporteros algunos estados tienen leyes que dan cierta protección pero no son como el privilegio entre abogados y clientes cuya conversación si está protegida yo creo que esto ha sido una acción por ese gobierno para intimidar a no solamente la AP pero otras condiciones de la universidad de comunicación para que cuando persigan historias como esta contra el gobierno lo consideren más de una vez en este tipo de situaciones la seguridad nacional es primordial y hemos visto que desde los ataques de septiembre la privacidad personal ha tomado a veces un lugar secundario que cínicos son los fascistas incluyendo a los fascistas que gobiernan en Estados Unidos y que pretenden ir dando lecciones de democracia por todo el mundo Estados Unidos y su gobierno tiene verdadera cacería contra todo aquel que informa a los medios de comunicación el periodismo no funciona sin fuentes ustedes se imaginan un periodismo que se limite a cubrir ruedas de prensa y a publicar lo que los gobernantes quieren decir el periodismo necesita investigar necesita enterarse de las cosas y es la única manera en que puede funcionar cumpliendo con la labor de los medios de comunicación que es mantener a la gente informada ¿quién creen que se atrevería a decirle a un periodista alguna irregularidad grave perpetrada por un gobierno si sabe que ese gobierno se va a enterar de que fue él quien reveló los hechos por supuesto que en circunstancias así la gente no le queda otra que callarse porque además en Estados Unidos son capaces de llevarte a Guantánamo a torturarte a vejarte a humillarte si saben que estás revelando por ejemplo los crímenes que perpetran en Afganistán alguien que revele los nexos de los gobiernos estadounidenses con los traficantes de heroína que eso no es que se lo estoy inventando cuando Estados Unidos invade Afganistán en ese país estaba prácticamente erradicada la producción de amapola y de sus derivados especialmente la heroína desde que llegaron allá Afganistán se transformó en el gran productor mundial de heroína bueno del mismo modo que Estados Unidos el gran productor mundial de droga gran productor de marihuana y de las drogas de moda de las drogas sintéticas bueno ¿quién se atreverá a informarle a un periodista de hechos como este si sabe que el gobierno se entera y el gobierno criminal de los Estados Unidos le tiene pinchado intervenido los teléfonos a los periodistas a los periódicos a las agencias de noticias y el escándalo que se reveló fue con una agencia de noticias AP Associated Press una entidad muy antigua con bastante prestigio son sobre todo buenísimos cubriendo el béisbol de grandes ligas pero también cubren cualquier otra noticia importante en cualquier parte del mundo bueno el terrorismo de estado cayó sobre esta agencia de prensa y dejaron a sus periodistas sin fuentes porque ahora cualquier persona honorable que quería llamar un periodista para contarle lo que está haciendo ese gobierno criminal ese ampón que hay en la en la Casa Blanca ahora no se atreve porque se juega el pellejo porque en Estados Unidos allí sí que se persigue la libertad de expresión allí sí que se respetan los derechos humanos y los respetan asesinando a la gente y eso sí después que te mata dicen no lo hicimos para salvar vidas de estadounidenses qué cara más dura parece que fueran de primero justicia bueno ya aquí me están haciendo señas de que se terminó el tiempo así que lo único que me queda es despedirme de ustedes hasta mañana y nuevamente agradecerles por los twitter que nos están enviando de los de los toda la de los